¿Qué significa ser abundante y próspero para ti? Me gustaría en esta introducción desafiaros con una tarea. Dedica un momento a pensar en la definición de tu vida ideal. Trabajo, salud, relaciones. ¿Y para qué definir lo que queremos con claridad? Los estudios demuestran que si no tenemos una definición clara de trabajo, relaciones o salud ideal que queremos en nuestra vida, es más difícil lograrlo. Siempre pensé que tener abundancia era poseer cosas, coches, castas. Tenía esa creencia anclada y cuando no poseía lo que deseaba, vivía en carencia y separación. Por mucho tiempo he vivido en un mundo competitivo, hostil, limitante y carente por mis creencias y experiencias pasadas. Sin embargo, el mundo es un lugar abundante y próspero. Solo tenía que aprender a mirar con esa lente. Entendí que ser abundante era una forma de ser, de sentir, de percibir el mundo. Cada vez soy más abundante cuando tengo una atención plena observando mis pensamientos y emociones limitantes y no cediendo mi poder al entorno o a mis situaciones personales. Por un tiempo incluso anotaba todos los pensamientos que me alejaban de mi futuro ideal. Quería ser consciente de cómo mis programas subconscientes funcionaban y no estaba dispuesto a permitir que mi mente o mi forma de sentir siguieran viviendo de una forma limitante, carente o en miedo. Cruzar este río del cambio toma tiempo, hazte dejar de ser quien eres, para volverte una nueva versión. Así que sé paciente contigo, es solo práctica y tiempo. Ahora vivo lleno de energía, con un corazón y un cerebro coherente, enamorado de mi futuro, del cual no tengo apego, ya que lo experimento cada día en mi corazón. Mi nombre es Tony Espigares y esto es Vida Extraordinaria. Hoy, en esta meditación, primero vamos a crear coherencia cardíaca y cerebral, perdiéndonos en la nada y llenando de amor nuestro corazón. A continuación, vamos a reprogramar nuestro subconsciente, para sentir la vida de nuestros sueños. Así que ponte cómoda, cómodo, que comenzamos. Cierra tus ojos y relaja tu cuerpo. Siente cómo tu cuerpo se relaja. Inhala profundamente. Mantén la respiración por unos segundos. Y exhala y relaja tu cuerpo. De nuevo, inhala profundamente. Mantén la respiración. Y exhala y relaja tu cuerpo. Deja ir cualquier creencia limitante. Libérala. Ya no te pertenece. Inhala profundamente. Mantén la respiración por unos segundos. Y exhala. Ríndete y siente el alivio de soltar. Libéralo. Déjalo ir. Ahora, percibe y sé consciente del infinito y vasto espacio que te rodea. Completamente en el espacio. Sé consciente del espacio que ocupa el centro de tu pecho. En el espacio. Siéntelo. Y presta más atención a la nada, al vacío y menos a ti. Permite a tu respiración fluir a través de tu corazón. Siente tu respiración más profunda. Más pausada. Más completa. Inhala. Y lleva tu atención a ese centro creador. Dentro de él. Es hora de sentir una emoción elevada, de gozo por nuestra existencia. Siente la libertad de un ser abundante y próspero. Agradecido de estar vivo e inspirado por este momento. Espira. Y siente. Y siente. Siente esa emoción con tu corazón. Llénate de esa emoción y mantente presente y conectado en cada momento. Irradia ese sentimiento al vasto e infinito espacio alrededor de ti. Respira y siente. Irradia esa emoción que está en ti y alrededor de ti. Sé más consciente de la nada y siéntelo en tu corazón alrededor de ti. Es energía. Son frecuencias que cargan tu intención de prosperidad. Con posibilidades maravillosas en tu vida. Sincroniza a esa energía. Hay abundancia de aire, de tierra, de naturaleza, de comida, de vida. Este universo está repleto de abundancia y prosperidad. Y tú tienes derecho a conectarte y atraer esa abundancia a tu vida. El único límite que existe ha estado en tu mente. Ahora, con la ayuda de tu corazón, vamos a entrar al mundo de la creación. A un mundo de posibilidades donde todo se origina. Comienza experimentando un sentimiento de abundancia y de prosperidad. Y percibe cómo entra y llena toda tu consciencia. Y conéctate con la abundancia en el área de la salud. Sintiéndote completa, completo, a salvo, lleno de energía. Siéntelo. Conecta con la abundancia del amor y de las relaciones maravillosas en tu vida. Usando esa energía del campo, empezamos a crear imágenes. Este es el primer lugar donde la abundancia se produce. Todo lo que es creado por el hombre, primero se crea en la mente de alguien. Y vamos a entrar a esa zona, a ese lugar donde tú puedes generar abundancia. Empieza a crear las imágenes de la vida de tus sueños. ¿Qué tipo de trabajo o negocio te gustaría tener? Para recibir prosperidad, tienes que dar algo a cambio. ¿Cómo vas a servir a otros? ¿Cuánta prosperidad darás? ¿Cuáles son los sueños que quieres realizar? ¿Los sitios donde viajarás? No pongas ningún límite. Tú eres parte de la abundancia de este universo. Si lo puedes ver en tu mente, lo puedes manifestar en tu realidad física. Conecta con esa intención en el campo y te ayudará a atraer a las personas que necesitas para alcanzar tus sueños. Las estrategias necesarias van a empezar a cobrar sentido. Las grandes ideas llegarán. Experimenta cómo te sientes teniendo todo eso. Siente en tu corazón esa emoción. Y visualízate en ese momento, prestando atención a todos los detalles. Una vez que alcances esa abundancia, ¿dónde vivirás? ¿Qué tipo de hogar tienes? Su decoración. Sueña lo grande. ¿Qué tipo de ropa vistes? ¿Cómo caminarás? ¿Y con quién compartes tu prosperidad? Sueña aún más grande. No hay límites. Siente el éxtasis de tener todo en tu vida. Hay una parte de ti que no tiene límites. Esta abundancia, además, es para ser compartida. ¿Cómo vas a contribuir a hacer el mundo un lugar mejor? ¿Qué causas vas a apoyar? ¿Dónde donarás tu tiempo o dinero para ayudar a otros? Siente cómo creas sonrisas con tus actos. Y esta realidad es totalmente accesible para ti. Empieza a desarrollar el deseo de escuchar y aplicar esta meditación frecuentemente. Tu mente consciente se estará conectando con la fuente de inteligencia universal inagotable. De dónde obtienes esas ideas para desarrollar y generar la vida de tus sueños. Son ideas maravillosas e inspiradoras. Y tú estás creando y manifestando esos sueños en tu realidad física. Experimentarás una creatividad que jamás has tenido antes. Y verás el mundo de manera diferente. Tu mente consciente va a enfocar su atención durante el día en las cosas que quieres alcanzar y lograr. Y no en las cosas que no tienes ni en lo que te falta. Lo cual acelerará el proceso de manifestación. Siente la gratitud por lo que tienes. Tú mereces abundancia y prosperidad. Y esa abundancia empieza a crearse en este momento. Este es un nuevo comienzo. Una nueva vida está empezando para ti. Tu transformación ha comenzado. Y caminarás con fe absoluta. Tienes el poder para sobrellevar cualquier obstáculo. Y cualquier bloqueo será eliminado. Será disuelto por la energía del campo. Nota cómo se disuelve en amor. Y percibe cómo tu camino se abre. De ahora en adelante empezarás a experimentar situaciones que te llevarán a la realización de tus sueños. Poco a poco. Ahora poco a poco te invito a que vuelvas a tu realidad física. Cuando estés lista, listo, abre tus ojos al mundo de los sentidos. Con una nueva conciencia de abundancia y prosperidad. Con una fe absoluta de que puedes conseguirlo. Y se manifestará de una forma inesperada. Me gustaría invitarte a escuchar esta meditación, si es posible, al levantarte y al acostarte cada día, por el tiempo que lo necesites para reprogramar tus creencias y percepciones. Si te duermes al escuchar esta meditación, igualmente seguirá funcionando. Ya que tu subconsciente estará recibiendo el mensaje. Es allí donde queremos imprimir esta nueva conciencia de abundancia. Te duermes al escuchar esta meditación. 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 � al escuchar esta meditación. Gracias.